¡Suscríbete al canal! Ya está, vacío. Ahora mojaremos el huevo para limpiarlo. Ya lo hemos mojado el agua y ya lo hemos lavado. Ahora, para hacer las piernas de nuestro elefante, giramos el papel así. Ya lo hemos cortado y lo estamos enrollando con cesafil para que se quede bien sujeta la pata y este trozo nos servirá para hacer más. Cortamos una pata para hacer cuatro iguales. Cortamos y ahora cortamos otra. He cortado las patas por aquí para que nos sirva más fácil de pegar en la base. Para hacer la trompa vamos a utilizar el mismo papel pero alargarlo más y más fino. Lo metemos. Yo lo pongo así para arriba porque a mi madre le gustan así los elefantes. Con un papel hemos hecho dos bolas que las vamos a pegar para que sirvan para hacer los ojos. Le he pegado los ojos y ahora le voy a pegar la trompa y las patas al elefante con cesafil. Ya hemos pegado las patas y la trompa. Nos está quedando así. Y con este papel lo vamos a poner en nuestro mejunje para que haga una masa igual que la plastilina. Ya tenemos listo nuestro mejunje. Cojo un poco y lo pongo sobre el elefante. Ahora lo extiendo con el guante para no mancharme las manos. Ya hemos puesto el mejunje y ya lo hemos puesto a secar con el secador. Ahora solo nos falta hacer la capa de luz. Nuestro mejunje lo cogemos por peli y lo ponemos aquí para que vaya cubriendo un poco el agua. Después lo ponemos aquí y con un secador lo secamos. Pero si no sois impacientes podéis esperar un día. Me ha quedado así. Lo vamos a dejar secar 24 horas para después pintarlo. Pero si vosotros lo dejáis más tiempo mejor. Ya hemos terminado a esperar que se seque todo el elefante. Con este color plateado le he pintado los ojos y las uñas y los sacrificios del análisis. Después he barnizado con esto para que quede bien brillante. Mira, veis como ha quedado. Es un regalo para el día de la madre. Adiós, hasta luego y me despido de Vero Cuatro Casa. Recordad, seguid mirándolo. Muchos días que encontraréis nuevas manualidades. Gracias. Gracias.